Extraer los subtítulos de un video o un audio es súper útil para estudiantes de español y de cualquier otro idioma. Y ahora tenemos software de inteligencia artificial que permite extraer subtítulos de cualquier video o cualquier audio, aunque el original no tenga ningún subtítulo. Para esto vamos a usar la tecnología Whisper de la compañía OpenAI. Sí, la misma compañía creadora de ChatGPT. Whisper de OpenAI es gratis y está disponible para todo el mundo. El problema es que no es fácil de usar porque no tiene una interfaz gráfica. Tienes que usarlo a través de la línea de comandos, estilo DOS. Lo bueno es que OpenAI ha publicado el código de Whisper con una licencia muy liberal, así que cualquier persona puede crear una app comercial fácil de usar usando la tecnología Whisper. Todavía no he encontrado una app para Windows, pero ya hay una app para Mac. Se llama Whisper Transcription y voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Cuando abres Whisper Transcription, tienes que descargar un modelo. Este modelo es una base de datos que permite al programa convertir el audio en texto. En la versión gratis de Whisper Transcription, puedes usar el modelo Base, el modelo Tiny o el modelo Small. De estos tres, el modelo Small es el único que vale la pena para transcribir español. La versión Pro de esta app cuesta $20 y te permite usar los modelos Medium y Large, que permiten crear transcripciones más exactas. Usar Whisper Transcription es muy fácil. Solo tienes que arrastrar el video o el audio que quieres convertir y la app automáticamente empezará a generar el texto. La app admite audio y video en todos estos formatos. Cuando la app haya terminado de generar el texto, puedes exportarlo en varios formatos, incluyendo SRT, TXT y PDF. Por supuesto, el resultado no es perfecto, pero es bastante aceptable. Para que puedas ver la calidad y la velocidad de las transcripciones, he hecho pruebas con el modelo Small, que está disponible en la app gratis, y con los modelos Medium y Large, que solo están disponibles en la versión Pro. Y después marqué todas las palabras que Whisper Transcription entendió mal. Hice todas estas pruebas en una Mac Mini con chip M1, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD. La primera prueba fue con un video de 6 minutos y 10 segundos llamado No vas a aprender español en 3 meses, que está en mi canal. Whisper Transcription produjo muy buenos resultados en esta prueba, porque en este video yo hablé con un acento muy claro, sin ruido de fondo y sin música de fondo. Usando el modelo Large y la detección automática de idioma, Whisper entendió perfectamente bien todas las palabras que dije, incluso las palabras en inglés. El único error, si es que se puede llamar así, es que transcribió el adverbio solo con tilde. Este adverbio se escribía así hasta el año 2010. En ese año, la Real Academia cambió las reglas, y ahora este adverbio se escribe sin tilde, pero algunas personas todavía lo escriben con tilde. Por supuesto, los signos de puntuación pueden mejorar un poco en la transcripción, pero, siendo sincero, Whisper Transcription hizo un mejor trabajo que la gran mayoría de los hablantes nativos de español. Ahora veamos el resultado con el modelo Medium. Usando este modelo, Whisper Transcription cometió cuatro errores. Omitió una palabra entera, interpretar. Entendió clases cuando yo en realidad dije clase, escribió tú sin tilde, lo cual, bueno, es un error que incluso los nativos cometen, y escuchó una palabra extra que yo no dije, al alrededor en vez de alrededor. Por último, veamos el resultado con el modelo Small. Este está disponible en la app gratis, y no necesitas pagar nada para usarlo. Usando este modelo, Whisper Transcription también cometió cuatro errores. Aquí omitió la palabra a, acá entendió nos cuando en realidad yo dije no le, acá entendió al alrededor en vez de alrededor, y cerca del final entendió estaba en vez de he estado. En cuanto a tiempos, Whisper Transcription tomó dos minutos treinta y un segundos usando el modelo Large, un minuto diecinueve segundos usando el modelo Medium, y veintinueve segundos usando el modelo Small. Para la segunda prueba, ensamblé un clip de la misma duración, seis minutos diez segundos, con partes del capítulo uno de la primera temporada de la serie de televisión Tres Familias. Esta serie tiene un fuerte acento de Guayaquil, que puede ser difícil de entender para los extranjeros. Si quieres ir acondicionado, le ponemos cubitos de hielo aquí, y ya. Además, el audio tiene ruido de fondo y música de fondo. Así que vamos a ver cuál es el rendimiento de Whisper con esta difícil prueba. Esta es la transcripción creada con el modelo Large. Tomó tres minutos veintiséis segundos, y he marcado todos los errores. Como puedes ver, incluso el modelo Large de Whisper tuvo serios problemas para entender esta serie de televisión. En vista de la cantidad de errores, decidí que no valía la pena repetir la prueba con el modelo Medium ni con el modelo Small. En conclusión, la tecnología Whisper de OpenAI es súper buena para crear transcripciones cuando el audio es de buena calidad, no hay ruido ni música de fondo, y el acento es claro. Incluso el modelo Small, que está incluido en la app gratis, Whisper Transcription, es bueno para estos usos, y hasta puede entender dos idiomas dentro del mismo audio. Para cualquier otro uso, Whisper definitivamente necesita mucha intervención humana para corregir los errores. Si quieres que haga pruebas con Whisper, con otros tipos de audio, u otros tipos de video, deja abajo un comentario. Y si sabes de alguna app para Windows que incluya la tecnología Whisper de OpenAI, por favor, dame el nombre en los comentarios. Esto es Spanish Input.